Gracias por continuar con Noticias Telemicro, la sociedad civil, políticos y economistas cuestionan el método del gobierno para medir la pobreza y aseguran que la bonanza que pregona no se corresponde con la realidad de los dominicanos. Mayro Gando tiene los detalles, veamos. Haber sacado de la pobreza un millón doscientos mil personas en sus cinco años como presidente de la república es una información que solo es verídica en la sexta Más adelante retomamos esa información. Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, dijo hoy que la empresa minera no cuenta con permiso ambiental para explotar la mina de oro El Romero en la provincia de San Juan. Domínguez Brito aclaró que no ha recibido la solicitud. Además, dijo que protegerá todo lo que afecte al medio ambiente. No hay ninguna solicitud. Lo que sí les puedo decir es la decisión de medio ambiente siempre será la de protección al medio ambiente. Si en algo chocaría, entonces no sería aprobado. Todo lo que aquí se vaya a hacer una vez se hagan los estudios, sería en la promoción de la conservación del agua de los bosques en la República Dominicana. Sobre la sustancia tóxica que fue depositada en la comunidad de guerra, Domínguez Brito manifestó que continúan investigando para sancionar a los culpables de ese hecho. En torno al vertedero Duquesa, el ministro de Medio Ambiente dijo que existe un proyecto para cerrarlo en cinco años, ya que este no aguanta más. Cambiemos de tema, la Fundación de Militares Constitucionalistas rechaza cualquier modificación constitucional para beneficio personal. Hablando en nombre de la organización, Andrés Fortunato reiteró que la Carta Magna debe ser respetada. Porque por esta constitución fue que combatimos todos los soldados y civiles que estamos aquí presentes hoy y esa constitución hay que respetarla porque fue para eso que se combatió. Entonces nosotros no podemos tener presidentes ni grupos dirigenciales que cada vez que quieran mejor reformar la constitución para su provecho personal lo hagan. Fortunato habló en estos términos tras depositar una ofrenda floral ante el busto del héroe de abril de 1965, Francisco Alberto Tocamaño. Y la directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente con APE, Nathalie María, demandó este miércoles de los familiares de los adultos mayores que están en los diferentes centros ir en auxilio de ellos debido a que los tienen en el olvido. La funcionaria dijo que el gobierno se ha hecho responsable de los gastos de estas personas. A nivel nacional tenemos 2.100 adultos mayores promedio y estos adultos mayores el 95 por ciento nadie lo visita. Las monjitas solamente lo vieron ese día y jamás. Estamos diagnosticando a cada adulto mayor, su documentación, sus familiares, identificándolo para que acudan. Estas declaraciones fueron ofrecidas tras depositar una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo al mes de la patria. Bueno, y falleció la madrugada de este miércoles el general retirado y exjefe de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea de República Dominicana, Virgilio Sierra Pérez. Esto a causa de un agresivo cáncer de próstata que lo mantuvo recluido por más de tres meses en un centro de salud. Sierra Pérez era oriundo de Elías Piña, ocupó el cargo de jefe de la Fuerza Aérea Dominicana durante el periodo del gobierno del expresidente Hipólito Mejía 2000-2004. La información la dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno PRM. Agrega que sus restos van a ser expuestos en la funeraria Blandino a partir de la una de la tarde de hoy. Paz a su alma. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más informaciones en Noticias Telemicro.